Hey yo, Rascuco representando ¿Quién va a salvar al planeta Tierra? Os vengo a hablar de mi nuevo trabajo, ¡Raspe! Hay que parar de hacerle daño a la naturaleza Matzenziban, Rascuco, ¡Blessen! ¿Quién va a mover la primera piedra? ¡Mofaya! ¡Pum! ¿Quién va a salvar al planeta Tierra? Para mí el reggae es mi forma de entender la vida Porque desde muy pequeñito empecé a escuchar a Bob Marley Y luego me fui introduciendo con otros artistas De la vieja escuela, Black Gojuru, Balin Spear Y empecé a tocar con 16 años de percusionista En una banda de reggae Y a raíz de eso dejé todo tipo de trabajo Y me dediqué básicamente a la música Entonces hoy por hoy siento que estoy empezando Pero que tengo ya una trayectoria Como para enfrentar proyectos como el que estoy haciendo Este próximo álbum que estoy haciendo Es un trabajo en solitario que es algo que hace tiempo que tenía ganas de hacer Por supuesto con la colaboración de mi familia De la gente de Matzenzi, Charlie Sound, Raquel Alsonido Ayatimas, nuestra manager Estamos en un punto de trabajo muy bueno Porque hemos conseguido formar un equipo de trabajo alucinante Montar un estudio, Kumé Y ahora que tenemos la posibilidad de grabar lo que queramos Pues es algo que me voy a tirar a la piscina Y voy a hacer sin por supuesto perder nunca Los otros proyectos paralelos que son más sexy, cañamán Y es un disco muy abierto dentro de Intento tocar casi todos los palos de la música reggae Desde el reggae más roots hasta el hip hop reggae o el dancehall Cuento con la colaboración de Után Basún Un artista que va a dar mucho que hablar Y que tiene un potencial muy potente Para un tema, un tema que es suyo Y que yo le he hecho una adaptación también Y luego Chulito Camacho Que es uno de los representantes ahora mismo en España Del reggae y del dancehall reggae Y luego la idea también es tener un par de artistas jamaicanos Dentro de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones Para un par de sorpresas que no quiero revelar ahora El directo es algo que quiero cuidar mucho Porque para mí es un poco la esencia de la música Es donde realmente el músico conecta con el público Y donde cada directo es diferente Entonces por supuesto voy a ir respaldado con la más sensibán Y bueno en este caso la novedad va a ser Que quiero llevar dos coristas Porque el disco está muy arreglado de coros Que va a haber mucho falla El panorama nacional lo veo muy bien Lo veo en crecimiento Y escucho bandas y artistas con un potencial buenísimo Gente con muy buena voz Gente haciendo unas líricas alucinantes Y desde aquí quiero mandar un mensaje A toda la gente que estamos metido en el reggae Pues un mensaje de unidad y de respeto Porque creo que la única forma de avanzar Y de que esta música crezca Y de que expandamos un poquito las fronteras Es uniéndonos y respetándonos Y apoyándonos Que va a salvar al planeta Hay que parar Y hacerle español a la noche Que da falla a ver ni en ver ni en Babilonia Que da falla a ver ni en solda ya Corren tiempos difíciles en Babilonia Cada vez hay más puertas que se nos cierran Y el problema del hombre es el propio hombre Las ansias de poder que cada uno esconde Corren mal los tiempos en la gran ciudad El odio y la violencia El odio y la violencia al pan de cada día Los que están arriba siempre quieren más El resto se conforma con repartirse las migas Que da falla a ver ni en solda ya Que da falla a ver ni en Babilonia Que da falla a ver ni en solda ya Y yo, Rascuco, representando a nuestro Raspet Ok, bless and love ¡Mua falla! ¡Pum!